Ahora, entrevista en Hora Cero. Seguimos en Hora Cero Periodismo Político y ahora vamos a una nueva entrevista. Quiero presentarle a los oyentes que estamos en comunicación con el jefe del bloque de Vamos Juntos en la Legislatura porteña, nada menos que el legislador de confianza pública, Diego García Vilas. Para que la gente lo entienda, cómo es el funcionamiento en la legislatura, luego del vicepresidente primero, el hombre más importante y con mayor poder en la legislatura, es el jefe del bloque oficialista, que es nada menos que nuestro entrevistado de ahora. Hola, Diego, ¿cómo estás? Soy Antonio Lizano, estoy con Errán Harris. Bienvenido a Hora Cero Periodismo Político. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien, querido Diego. Diego, quiero arrancar con un tema que es muy importante acá en la ciudad porque es el fin de un ciclo que es el tema de la sucesión de Horacio Rodríguez Larreta. Y hay una gran cantidad de candidatos de lo que es el espacio no radical. Los radicales tienen alusto, pero hay muchos candidatos del PRO, hay candidatos de la coalición cívica, y además se te menciona a vos como uno de los candidatos por la trayectoria que tenés en la legislatura como posible candidato de confianza pública, el espacio que vos integrás, como candidato también a jefe de gobierno. ¿Cómo crees que se va a resolver esa interna de nombres dentro del espacio de lo que serían los no radicales? Mira, Antonio, lo más importante que creo que hay que tener en cuenta es que justamente esa vocación de tantos candidatos para suceder a Horacio en la gestión de la ciudad es algo que en definitiva va a fortalecer una democracia, ¿no? Que todos los vecinos de la ciudad tengan la posibilidad de elegir en distintas opciones dentro del esquema de Cambiemos o Vamos Juntos en la ciudad. En definitiva es lo que hemos venido trabajando hace ya varios años donde venimos trabajando, como bien lo sabés vos, en conjunto. Claro. Y creo que es una muy buena noticia que eso ocurra. Creo que hoy justamente, como lo decís, en el candidato al radicalismo está muy claro y me parece que hay varios candidatos del PRO y que también sostienen abiertamente, y eso también es algo que es para tener en cuenta que quieren ser candidatos y muchos de los del PRO plantean que ellos entienden que debiera ser una persona del PRO y nosotros desde Confianza Pública también entendemos que tenemos la posibilidad y la vocación de tener un candidato y una opción para que los vecinos de la ciudad puedan optar. Creo que tenemos un diferencial importante y que, bueno, veremos si yo puedo ser una alternativa, puede ser Graciela Ocaña otra alternativa. Me parece que hay tiempo para empezar a delinear este tipo de cosas, pero lo importante es que la discusión se da de cara a la sociedad. Nadie se esconda y no hay especulaciones, sino como que dentro del mismo espacio nuestro hay varios que tienen la ambición de llevar adelante la gestión de la ciudad. Buenas noches, Diego. Hernán Harris, ¿cómo estás? ¿Qué tal Hernán? ¿Cómo estás? Bien. Y quiero preguntar un poco su análisis como político, digo, ¿no? Las posibilidades de Horacio Rodríguez Larreta, digo, como candidato a presidente, teniendo en cuenta una interna que va a tener con tantos nombres de peso, ¿no? Patricia Burris también está por el lado de los radicales, Morales, el mismo Mauricio Macri, Vidal, bueno, hay un montón de danzas de nombres. ¿Un análisis sobre esto? Yo creo que Horacio Rodríguez Larreta es el mejor candidato de nuestro espacio. Yo tengo esa visión. Tiene la virtud de haber construido en la Ciudad de Buenos Aires algo que no se dio en el resto del país, incluso si hoy lo ve en el Congreso Nacional, donde transformó algo distinto en lo que es la conducción. No es solo el PRO, sino que se construyó dentro de la ciudad, vamos juntos, que era una forma política donde estábamos nosotros con fuerza pública, donde estaba la coalición cívica, y ya que venimos trabajando como un único bloque en la ciudad, lo que le permitió hacer grandes transformaciones. Yo creo que tiene la capacidad, un equipo muy importante, un método muy, muy importante en la política, no es algo normal, y las condiciones para ser el mejor candidato, ¿no? Esto es desde mi visión. Obviamente, todos los otros candidatos que vos planteabas, también lo que yo te decía en términos de lo que es bueno que haya distintas opciones, porque en definitiva, fortalecemos la democracia, ¿no? La gente podrá elegir quién es el mejor candidato de este espacio, y en función de eso, acompañar las distintas propuestas. Me parece que es algo que hoy suma, tiene que ver como consecuencia de las pasos que se está poseído a elegir distintos candidatos. Claro. Diego, te llevo nuevamente a la legislatura, porque hay un dato muy particular que te toca a vos, especialmente como jefe del bloque oficialista. En esta oportunidad, con las nuevas alianzas que, como bien decías antes, fue haciendo Horacio Rodríguez Larreta, es una composición más amplia, y al mismo tiempo tienen 32 legisladores, para que la gente entienda las leyes que se aprueban con 31. Entonces, ¿cómo ves esa nueva composición donde hay que, todas las partes tienen que estar bien unidas para lograr el objetivo de aprobar los proyectos que el oficialismo impulsa en la legislatura? La respuesta fácil sería decirte que todo funciona a la perfección, y la verdad que no es así. El hecho de habernos ampliado con el espacio de Roberto García Moritán, obviamente la coalición cívica, radicalismo, el funcionamiento nos requiere muchísimo trabajo interno para lograr consensos. Muchas veces los tenemos, y muchas veces no los tenemos. Pero lo importante es que tenemos todos, todos los que formamos parte de este interbloque de Juntos por el Cambio de la Ciudad, el compromiso de estar juntos, de discutir las diferencias, de discutirlas de frente, y tratar de encontrar los puntos en común. Y aquellos que no estamos de acuerdo, ver cómo podemos salvar aquellas cuestiones. La verdad que es un desafío muy importante, es cada vez más complejo, porque toda ampliación, yo lo digo siempre cuando nos juntamos los legisladores de bloques, cualquier ampliación requiere una inteligencia adicional para el funcionamiento. Porque si nos juntamos nosotros, que pensamos siempre lo mismo, digamos que no vamos a tener ninguna cuestión disonante. Sin embargo, ampliar, si traer a aquel que ve la realidad de otra manera, o que tiene otra visión de qué hacer en la Ciudad de Buenos Aires, siempre requiere un esfuerzo muy importante, que en definitiva creo yo que es agrandar la visión de la ciudad. Bien. Diego, yendo al ámbito nacional y para cerrar, agradeciendo tu tiempo, de acá a fin de año queda un año largo, ¿no? Y un gobierno nacional que, con una feroz interna, y sin dar la tecla en lo económico, ¿cómo ves lo que queda del año, sobre todo en la materia económica, no? La verdad que lo veo complejo. Yo creo que el gobierno nacional, como bien lo planteas vos, hay una situación económica de muchísima complejidad, hay muchas necesidades, hay niveles de pobreza nunca vistos en la Argentina, y a mí lo que más preocupación me da es que el gobierno, en vez de estar pensando cómo trata de resolver, nadie dice que sea fácil, pero uno tendría que estar pensando 24 por 7 cómo busca alguna solución a temas de la inflación, cómo busca soluciones al tema del empleo, cómo buscamos soluciones a los problemas que aquejan a todos los argentinos. Yo veo más un gobierno nacional discutiendo las cuestiones internas, donde el kirchnerismo, digamos, el más alineado, el más duro de Lacan, por el de Cristina, pretende mostrar como oposición de Alberto. Entonces uno dice que en la definitiva, no sé, son gobiernos, son oposición, evitan, y en definitiva todas estas discusiones son discusiones de la política y muy lejanas a la realidad de la gente. Me parece que eso es algo que debemos abandonar. La verdad que me preocupa muchísimo eso. Perdón. Diego, te queremos agradecer muchísimo esta comunicación con Hora Cero Periodismo Político y te queríamos mandar un saludo y gracias por la charla. Un abrazo grande para los dos. Muchísimas gracias por el llamado. Gracias a vos. Pasó por Hora Cero Periodismo Político Diego García Vilas, el presidente del bloque de Vamos Juntos de la Legislatura Porteña. Es momento de escuchar todo lo que tenés que saber sobre la política nacional en...